¡Muy bien, Lorena Carmody de Tu Casa de Empresa! Tu empresa, bienvenida, informadísimas. ¿Cómo estás, Lore? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, Lorena. Nos encanta tu vestido. Nos encanta, divino. Es de Casa Guillermina, es de Casa Guillermina. Claro, le comentamos a la gente de la radio que tiene colores divinos. Toda la paleta de colores es un vestido. Toda, 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 divina. Gracias. Bueno, primero decirte que nuestro compañero Beto Yob, acercate el micrófono, Beto. Sí, por favor, Beto. Puso en práctica todo lo que vos enseñaste para ordenar la ropita de los niños. ¿Cómo te fue, Beto? Contarle a... ¿Qué tal, cómo les va? ¿Qué tal? Bien, estaba frente a las remeras, pero con un detalle. Con una mano sostenía a mi niño y la otra solamente la tenía libre. Ah. Entonces, lo que vimos el viernes pasado no pude. Terminé sacando todo, obviamente. Terminaste sacando todo también. Los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. No me enseñaron. Porque se te cayó una torre de remeras por querer sacar una. Exactamente. No me enseñaron cómo era con un bebé en brazos. Ah, bueno. Bueno, entonces la próxima tenemos que traer a tu bebé y ahí practicamos. Te aseguro, Beto, que se puede. No, no, no. Obvio, las mujeres podemos hacer eso. Se puede. Calzamos al bebé acá. La cadera. Y nos quedan las dos manos. Mano y media, te digo que lo hacemos. Sí, y si no yo tengo otra solución. Porque podemos modificar el vestidor y poner remeras en percha, ¿no? También. Que es bastante más fácil, Beto. También, también. Hasta que crezca el chico. Y por el test. Bueno, bien. Pero lo intentó y eso ya es un punto a favor. Bueno, muy bien, Beto. Totalmente, Beto. Muy bien. Excelente. ¿Y ahora estás preparado para hacer el test? Sí. Vamos para el test. A ver. Bueno, nos trae un test hoy, Lore. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, chicas, para todos. Traigo hoy una propuesta como para ver cuán ordenados somos. Muy bien. Son cuatro preguntas. Tenemos que puntuar de uno a cinco. Ahora les voy a ir diciendo en cada pregunta. Y la idea es que seamos lo más sinceros posibles. Beto, ¿no te agarres la cabeza? Sí, Beto. Claro, Beto. Vamos, Beto. Menos cinco, menos no. No, menos cinco no. Bueno, o sea, uno cuando estás muy, 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 muy lejos de esa situación o muy desordenado y cinco cuando sentís que estás muy bien. Bien. ¿Están preparados? Sí. Listísimos. Bueno. Primera. Primera pregunta. Primera pregunta. El título, visitas inesperadas. Sí. Quedes ubicados. Quedes ubicados venir sin avisar. ¿Quién? La pregunta dice, ¿qué nos pasa cuando alguien llega sin avisar? ¿Sí? Resulta que tenemos una amiga, un amigo con el que estudiamos en Buenos Aires o que conocimos en un viaje o en unas vacaciones o lo que sea y de repente nos dice, estoy por Tandil, paso a verte. Ahora, tipo en veinte minutos, media hora. Ah, buena, buena. ¿Qué hacemos? En veinte está bien. Uno, si salimos corriendo por toda la casa para esconder todo lo que hay porque tenemos un lío bárbaro. Negativo. Tenemos que esconder todo, tenemos que sacar las cosas de arriba de la mesa, de arriba de la cama, del sofá porque tenemos todo muy, muy, muy hecho un lío. Y cinco, si clásicamente ponemos la pava, hacemos un mate, un té, un café y nos preparamos ahí para recibir a nuestro amigo o a nuestra amiga. Yo voy a ir con un cuatro. Un cuatro. Porque probablemente haya algún pastito en la cocina, yo voy a un lugar que es como una quinta. Sí. Entonces, nada, pego una última barredita, pero tengo la casa siempre lista por si viene alguien. Perfecto. No sé por qué, pero bueno. Muy bien, muy bien. ¿Beto? ¿Beto, Beto? Trato de que no vea quien viene esa casa. No, Beto. Es todo escondedor, Beto. No, porque veinte minutos no te da tiempo. Estarías en un uno, Beto. Estarías en un uno. Bien. Y menos en la veinte. Claro, y aparte una salvedad. A ver, vamos a decir, Beto tiene nenes chiquititos, esto también, ¿no? Tiene una, en la casa otro tipo de dinámica. Sí, sí. Yo uno de veinticinco queda. Yo me sé bastante despelotado. Yo voy con el cuatro porque mi hijo, yo tengo todo ordenadito, pero, dos puntos, mi hijo ama el fútbol, entonces voy caminando por mi casa que es pequeña y voy pateando pelotas de fútbol que se las voy escondiendo en una bolsa, pero tú, ay, en el quincho hay una pelota de fútbol, en el baño voy caminando entre una pelota, en la habitación, vas caminando y hay que... Imagino que por esto será una casa minimalista, ¿no? Claro. No te quedó un adorno. No, no te quedó nada para esta época. Bueno, ¿qué nos dice la locutora? Porque los... En pandena, ¿sabés a qué jugaba? A prender la luz tirando la pelota y apagarla. Ah. Ah, linda la pared. Y lo hacía bien, pared blanca. Muy bien. Así que yo hasta limpiaba las pelotas para que no me manchara la pared. Bueno, ¿qué va a ser? Cuatro, yo con el cuatro. Cuatro, ¿cuatro, Ceci? El uno. El uno. Ajá, ¿podés pasar un poquito más o no? También tiene tres. Tengo tres niños pequeños. Y todo es un pavo. Ajá, bien. Claro que esté todo ordenado. Entonces, lo que tengo bueno es que uso canastos bien grandes para juguetes, con lo cual, adentro de los canastos, cuando viene alguien va juguetes, plasas. El tibet, el tibet, el tibet, la ropa, no se ve, parece que está bien lo que hay ahí, tenedores, lo que va al canasto, pues lo ordeno. Bien. En algún otro momento. Igual me molesta ir a una casa que esté todo desordenado, por eso yo hablo. Por eso escondemos. Sí. Por eso metemos abajo. Yo tengo una anécdota muy pequeña en relación a eso. Cuando uno es ordenado, los chicos ven eso y cuando llegan a una casa donde, bueno, reina el caos, y los llevé a mi hijo más grande a buscar al más chiquito cuando se invitaban a los amigos a jugar a la casa de alguien. Y cuando abrimos, me abre la puerta para ingresar a buscarlo, el más grande me dice, mamá, me parece que acá robaron en mi casa. Porque estaba todo dado vuelta. Y yo lo único que tenía es decirle, llámate a silencio. Claro. Sí, me encanta. Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a la segunda pregunta. Se titula La búsqueda del tesoro. ¡Ay! A ver. ¿Qué pasa cuando buscamos algo en casa y no lo encontramos? ¿Cuántas veces en la semana tenemos que buscar las llaves para poder salir de casa? ¿Tenemos que buscar el celular o tenemos que buscar ese papel que necesitamos para terminar un trámite y de repente es como realmente la búsqueda del tesoro? O sea, ¿nos cuesta mucho encontrar las cosas o no nos cuesta nada, nada, encontrar las cosas? Yo, yo, señorita. A ver, señorita. Ay, porque esto lo tengo todo bien. Bien. No, no, tengo, ni bien entras, puse un cajoncito. Sí. En detrás de la puerta. Muy bien. Un cajoncito que está debajo del televisión. Un despojador sería. Tres cajoncitos. Sí. En uno las facturas para pagar. Muy bien. En otro las facturas pagas y en el primero van anteojos, barbijos y llaves. ¡Qué genial, Ceci! Bien. Muy bien, entonces, ¿qué te pongo? De uno a cinco. 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 Muy bien. Muy bien. ¿André? Y yo voy a ir con un cuatro porque no vivo sola, vivo con otras personas, que a veces pensamos que hay un enano en la casa que va escondiendo cosas, que después aparece en el lugar que alguien buscó mal, porque está el famoso busqué como loco y no lo encontré y está en ese lugar. Es la búsqueda del tesoro también. Yo particularmente tengo llavero a la entrada, tengo la mochila guardada, los anteojos en el portanteojos, las llaves del auto van al mismo bolsillo, yo tengo, no pierdo nada dentro de casa. Muy bien. ¿A quién te referís a bigote? Sí. ¡Ay, bigote beso! Vamos con un cuatro. Poné un cuatro porque bueno, porque uno convive y no todo es igual. Beto, ¿cómo te ves? Yo la semana pasada encontré el control remoto en la bolsa de basura que ya había sacado el cesto de basura afuera. ¡Ay, Beto! Gracias a Dios, no pasaron los recolectores. ¡Ajá! ¿Qué ponemos, Beto? Es bueno no tener servicio de recolección al día. Beto, ¿qué ponemos? Menos diez, como la conga. Yo le pondría un dos. Yo le pondría un dos. Menos diez. Beto, ¿y hay otras cosas que sí encontrás o no encontrás nada? No, aparte soy muy de tirar todo para encontrar las cosas. Ah, bueno, te voy a poner cero, Beto. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Beto. Bueno, no, yo tengo un caos ordenado, así que en esta me voy con un cinco. ¡Qué linda frase! Sí, porque... ¿Cómo sería? Encontrás en el medio del caos. Claro, yo sé dónde está todo. Por ahí vos lo ves y es un desorden, pero lo mío está... Bien. La mamadera en el lavarropa, por ejemplo. Como Andrea, las llaves, sé dónde están, dónde está el celular, los controles. Yo lo tengo guardado. Pero los chiquitos son muy chiquitos. No, no, no. ¿Y tu marido? Sí, no. Bien, gracias. Sus cosas. Bueno, él por ahí no encuentra nada, pero... Bueno, bueno. Bueno. Entonces, ella se... Yo quiero decir que no era ordenada. Me ordenó mi marido porque yo era re desordenada. Qué bien, sí. Y él todo ordenado que me da esta bronca, abrir su cajón, las remeritas por color. ¡Ay, Dios! Qué lindo. No, no es tan lindo. Sí, no. No, yo por mandato social. Sí, mi mamá es muy ordenada. Vamos a la tercera. Vamos. Sí. El título. Guardar por las dudas. ¡Ay, yo señorita! De uno a cinco. Nos compramos un jean negro porque el que ya teníamos, el que teníamos ya estaba gris. Ya no va, no lo podemos usar más. Ni para bermudas. Ni para bermudas. O cambiamos la vajilla porque las que teníamos ya estaban rotas, cachadas, ya se nos fueron destrozando porque hace un montón de años que las tenemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué hacemos con lo anterior? De uno a cinco, Ceci. Menos diez, como me ponga. Soy un horror. ¿Todo guarda? Ceci guarda todo. Sí, soy guardada porque empiezo. Esto después, en tal lugar, lo voy a recortar. Me gusta hacer manualidades. Entonces digo, con ese jean voy a recortar un corazón, lo voy a pegar en tal lado. Con esa vajillita después la pinto y hago un no sé qué. Y después un día voy a buscar. Sí. Y Marcelo, que es súper verdad, me tiró todo sin preguntarme nada. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Y me tiró ahí el discuto. Punto para Marcelo. No, no. Acá le pondríamos un cinco a Marcelo. No. Sí. Vos Beto, contanos. Yo guardo la ropa porque algún día voy a adelgazar. Típico. Pero no me anda ni de barbijo la ropa. Claro. Está bien. Y lo que se me rompe lo guardo para repuesto. No así con la persona que convivo. Le digo, tenés que tirar eso. Mirá cuánto se está ahí ocupando lugar. O la remera para trapito. Beto, ¿qué ponemos? Siempre lo más bajo. O sea, siempre lo más desordenado. Lo más horroroso. Yo me voy a calificar por ahí también. Con un tres o un cuatro porque particularmente con algunas cosas me pasa que soy desaprensiva. Descarto, descarto, descarto. Y con otras las guardo un tiempo. Sí. Las tengo un tiempo, sobre todo ropa, zapatos, por ahí las guardo un par de años. Después termino descartando todo. Pero las acobacho, las acobacho, sí, un añito. Muy bien, me encantó esa sinceridad. Sí, las acobacho un tiempito. Sofí. Sofí. Bueno, también voy como Andrea porque mi técnica. En ropa tengo dos pantalones, dos pares de zapatillas. Bien. Una remera. No me interesa. Sí. Y en cosas tipo papeles, esas cosas de librería, por ejemplo, junto a lo pavote. Así que. Bien. Ah, mirá. Perfecto. Ay, sí, retazos de goma eva. Sí. Porque yo me gusta hacer... Ya estoy tan entendida. Mirá, trae café y todo. Después veo una ropa y digo, no, esto me va a servir para disfraz en chapó, para hacer una cosa, un disfraz. Y a todo le empiezo a pensar... ¿A todo les pasa eso de que después ven algo que guardaron un montón de tiempo y les parece que les va a servir? No, no. Sí. Ah, muy bien. No, no. Paso un montón de tiempo y digo, ¿para qué guardé esto? ¿Para qué guardé esto? Fuera. Eso me gusta. Fuera. Sí. Bien, vamos con la última. La varita mágica. El mago. Supongamos que tenemos la posibilidad de cambiar eso que queremos cambiar de nuestra casa. Estamos sobrevolando la casa y decimos, quiero cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar. TNT. ¿Cuánto dista esa imagen que nos hacemos de lo que queremos que sea nuestra casa de la casa que tenemos hoy? De uno a cinco. No, yo me encanta como tengo la casa. Me encanta. Bien. Te encanta. Me levanto, es chiquitita así, pero me levanto y entra luz, sola, veo así y digo, me encanta. Bien. Me encanta mi casa. Ceci, ¿qué te pongo? Cinco. Cinco. Perfecto. ¿Andre? No, yo iría por un dos, tres, pero bueno, particularmente mi situación es otra. Yo vivo en un lugar que no es mío, que comparto. Sí. Ya es tuyo. Y puedo meter mano en algunas cosas, pero en otro uno respeta lo que originalmente está. Está bien, está bien. Eso es un gran tema. Sí, pero bueno, volaría el cincuenta por ciento. ¡Vamos, Andrés! Sí. Muy bien. De hecho, algunos cartuchos de TNT los tengo colocados y algunos cambios logré. ¿Eh? Logré. Logré. Queremos cambiar. Logré. Te diría, en el cincuenta por ciento de la casa. Bien, pongo dos y medio. Logré. Sí, dos y medio, ponele un tres. Ponele un tres. Ponele un tres. Perfecto. ¿Sofi? Yo estoy justamente remodelando mi casa. Bien, Sofi. Estoy yendo al lugar elegido. Bien. ¿Y en qué estás hoy? Sin techos y sin pisos. Ah, bueno. Entonces estaríamos a la mitad. Bueno, pero sí, sí. Un tres, un cuatro, porque estás tratando de llegar a los caminos. Llegando al cinco. Ahí está. Bien. ¿Beto? Y mi casa hace poco la hice. Bueno. Como que si ya estoy queriendo cambiarla. No, pero hablamos del orden, hablamos del orden, de cómo están las cosas. No, sí, por eso está todo ordenado medianamente. Sí. No, allá de que yo soy desordenado. Ajá. Digo, está todo en su lugar, los vestidores, las cosas. Sí. Está todo medianamente acomodado. Bien. Sí, sí. Y dirás, ¿por qué no habré hecho esto más grande, más chico? ¿Por qué no habrá dejado? No, como estoy pagando, es como que estoy disfrutando. Ahí está. Está bien. Bueno, me encantó. Me encantó este test. Yo, si están todos de acuerdo, digo que los resultados los vamos a tener que conocer en el otro bloque. Así ponemos un poquito de suspenso. Le damos todos los resultados. Y ahora en el corte los chicos del control también que se puntúen. Sí, seguramente se han puntuado ya. Lorena Carmody, mi casa, tu empresa, mi casa, no, tu casa, tu empresa. Está bien, está bien, se entiende igual. Vamos con los resultados. Vamos con los resultados. Acá en el corte hicimos toda la suma de las respuestas de cada uno. Bien. ¿Están preparados? Sí, claro. Bueno, el test dice que el puntaje inferior a 12 y puntaje superior a 12. O sea, el mundo se divide de 12. Menos 12 más 12. ¿Quién es el que tiene? En docena, en docena. André ganó acá a todos con puntaje 15. Casi perfecto, André. Yo también. Ceci, 14. Ah, 14. Sofí, 11. No, 15, 15, señorita. Ah, 15, bueno. En la primera, 4. Ah, perfecto. En la segunda, 5. En la tercera, 1. Y en la... Ah, perfecto. Bueno, 15, señorita. No, no perderá la parte, claro. Entonces, 15, 15, André y Ceci, Sofí, 11. Ahí estuviste. Ahí, Sofí, ya, nada. Feliz con el resultado. No, me interesa saber el de Beto. Bien. Y Beto, 7. Y ahora les voy a decir a los de menos de 12. Tarea para la casa. ¿Cuál es la tarea? Beto. ¿Qué significa? Que tenemos una oportunidad de visualizar cuáles son las cosas. No te rías, Beto, por favor. A ver. O sea, ¿cuáles son las cosas que podríamos mejorar? ¿Qué podemos hacer? Me gusta porque te lo dice con amor. Yo te lo digo con todo el amor y digo, siempre hay una cosita, Beto, chiquita, aunque sea, que no sea con el niño, a UPA, y que puedas guardar la remera como corresponde, como te quede mejor, como te sea funcional. ¿Qué excusa decís vos? Es buscar ese orden que les quede funcional y que les resulte a cada uno. El orden no es una cosa, una sola cosa y que todos tenemos que hacer. Exacto. Y no es que todos tenemos que hacer lo mismo, justamente por eso existen tantas formas de ordenar como casas y personas. Pero hay una gran oportunidad ahí en determinadas cosas, en el guardar por las dudas, en la búsqueda del tesoro. Bueno, acuérdense de los títulos esos que con tanto amor les preparé. Y para las que tienen más de 12, que son estas alumnas que han hecho todos los deberes, pero casi, casi perfectos, igualmente la oportunidad es en el punto 4, cuando dijimos la de la varita mágica y a ver, imaginarnos cuáles son esas cosas que cambiaríamos, aunque estamos viviendo de manera ordenada, porque ante todo felicitaciones porque están viviendo de manera ordenada, pero cuáles son esas cositas que podemos igualmente ajustar para que nuestro espacio se viva mejor, fluya mejor y realmente podamos encontrar todo cuando lo buscamos. Entonces, visualizar esas cositas que por ahí están en ese ideal o en esa situación que todavía no tenemos, pero que nos pueden ayudar a futuro. Y como siempre digo, la realidad es que el orden es una filosofía, cuando uno empieza a incorporar pequeños hábitos, pequeñas cosas todos los días, el orden se convierte en una filosofía de vida y realmente nos ayuda a estar mejor y a vivir la casa, los espacios y nuestros días de manera mucho más orgánica, de manera mucho más funcional. Así que este es un test que no les va a llevar más de 10 minutos y realmente les puede dar información como para... Una autoevaluación. ¿Eh? ¿Me gustó? ¡Ay, qué lindo aplauso! Bravo, bravo, bravo. Bueno, gracias. Bueno, venimos re atrasados, Lore, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Te deseamos un buen fin de semana y tenemos el cierre de este micro. ¡Gracias!